Siempre voy a gustar la presión de tu Me ha cao duro ¿Tú lo hay que cargar? ¿Cómo? ¿Tú lo hay que cargar? Yo tengo un álbum de 70 73 ¿Sí? Sí Pero tú puedes cargar la música ¿Tú estás muy bien? Por álbum O sea, tú puedes cargar Me enseño ahorita para el cargar Suéctano, pues Yo he cargado muchas Pero ya no recuerdo mucho de eso ¿Tú te cargaron? Sí, eso fue de la vez que yo te enseñé Yo no lo iba más con esa aplicación Yo no te puedo decir ¿Tú puedes ver cada gente que tú Descarga Un rock Un artista Suéctano 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 Tiene que ser ¿Qué aplicación es tanta música? Tú puedes cargar Tanta música A ver ¿Cuánto? Hay 70 La descarga La va a escuchar La va a escuchar Y luego le va a grabar La botana Y le va a grabar La botana Yo no No me lo hago Perfecto Con 33 Entonces vamos a la descarga Un poco De 4 Te veo Te veo Y luego le va a grabar ¡Gracias! 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 Ya... Si está bueno es pedirlo eccentricos ¡Se ha llevado por qué me lo atingo! ¿Si? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!